Hola a todos mis churis, ¿cómo están? Soy Anita y hoy quería hablar sobre más drama pero esta vez sobre Jeffree Star y Onision Me enteré de esto así como de casualidad en realidad no sé si es un gran drama pero me llamó mucho la atención así que dije vamos a divertirlo acá porque es algo raro y... mmm... grave Resulta que Onision está dejando lo que es su canal Onision Speaks por todo el tema de las políticas de YouTube, ¿no? yo sé que hace mucho que él se venía quejando sobre todo ese tema de las desmonetizaciones que particularmente también es algo que me pasa dejaba su canal y se hizo un nuevo canal donde va a ser un poco más humorístico va a ser más un personaje o lo que sea o algo del estilo, ¿no? y el último vídeo que subió se llama... ¿cómo se llama? a ver que no me acuerdo una última cosa antes de irme este es su último vídeo, no va a subir nunca más a este canal y simplemente está como en un pasillo, como en su casa, parado con la cámara filmando como esto es lo último que quiero decir acá antes de irme y nunca más a hablar seriamente en este canal y lo que cuenta Onision es una situación de acoso sexual como lo plantea él y empieza aclarando que todos somos iguales hombres, mujeres, gays, lesbiana, etc. y cuenta sobre una situación de acoso que él vivió es como que no dice quién es, ¿no? es como yo estaba en un estudio, como una especie de estudio en una especie de living de una especie de estudio solos con esta persona, con este hombre y este hombre me dijo cosas que no puedo repetir en este momento en este canal aunque seguramente sea desmonetizado este vídeo también pero le dijo cosas de índole sexual él respondió riéndose porque estaba nervioso y nada más pero hoy en día antes de abandonar este canal decide contarlo como para generar conciencia sobre el acoso, ¿no? no detalla hace cuándo fue no detalla quién es no detalla... no da demasiados detalles sobre nada simplemente como que estaba en este lugar como que estaba solo en este lugar con esta persona y esta persona le dijo un montón de cosas explícitamente sexual es raro porque por momentos dice que él no se sintió intimidado pero de todas formas aparentemente sí porque por eso está haciendo el vídeo o no sé, la verdad y no dice quién es esta persona dice que él recientemente se enteró de que es gay y que no tiene cejas que no tenía nada de maquillaje puesto y que no tiene cejas muy famoso, con muchos seguidores, gay y sin maquillaje no tiene cejas entonces todos dijeron ¡uh! Gifree Star, es más, Gifree Star muchas veces aunque se maquilla ni siquiera se pone las cejas así que no tiene cejas pero a la vez él como que no quiere decir quién es porque simplemente como que quiere generar conciencia sobre ese tipo de situaciones porque dice nunca nadie debería pasar por ese tipo de situación en el que te sientas como acosado intimidado, qué sé yo qué a mí no me intimidó, dice a mí no me intimidó porque no, no, como que no lo intimidó no se sintió intimidado pero como que nadie debería pasar por ese tipo de situación ni qué sé yo si algo así te pasa tenés que hablar tenés que, no sé etcétera, etcétera todas esas cuestiones con respecto al acoso lo cual me parece muy muy bueno y esto me pareció muy gracioso porque yo venía como de un lugar donde estaban todos hablando y todos decían ¡ay! ¿será Gifree? sí, seguramente es que sí, que no que bla 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 y él al final del video como que se va despidiendo y dice mis mejores deseos a los fanáticos de Gifree Star y hace como una pausa y se ríe y sigue hablando, ¿no? porque obviamente era Gifree Star pero me encanta porque mucha gente se ve que ni siquiera termina de ver el video y nadie sabía que en el video mismo había terminado diciendo que sí se refería a Gifree Star hablemos un poco de todo el contexto que no tenemos demasiado en realidad porque no da demasiado es como que ¿en qué momento? ¿cuánto hace que pasó esto? a mí me da la sensación de que pasó hace mucho tiempo porque Gifree Star hoy en día es un empresario con muchísimas cosas que hacer como para estar simplemente porque sí charlando o acosando a audición en un living de un estudio es como ¿en qué contexto se encontraron ellos? o sea, me hace que fue hace mucho tiempo atrás cuando Gifree por ahí era más dedicado específicamente a YouTube hoy en día es como que tiene muchas cosas para hacer Gifree Star como para que se dé esa situación ¿entienden lo que les digo? es como que no quiero decir esto pero porque nunca me cae bien que cuando hay cosas sobre acoso muchos digan ah, quiere publicidad quiere publicidad quiere publicidad pero coincide mucho que es el último video de Lonision Speak se está despidiendo de su canal también invita a sus seguidores a su nuevo canal y coincide encima con que están todos hablando sobre Gifree Star por todo lo que pasó por la colaboración con Shane por el drama con los cuatro jinetes del Beauty Lipsis ¿entienden lo que le digo? es como que el timing es correcto como para que él use esta información para promover su nuevo canal no digo que no le haya pasado obviamente le pasó pero aún así también es como muy dudoso o sea detesto tener que poner en duda una situación de acoso pero estamos hablando de Onision y yo Onision lo sigo hace muchos años así que sé de quién estoy hablando esta es la situación supongamos que vos estás en este en un estudio sola en un sillón lo que sea se te acerca alguien y te dice todas estas cosas sexuales es acoso deberías sacártelo de encima sacártela de encima denunciarlo huir pedir ayuda lo que sea si alguien se te acerca diciéndote cosas sexuales pedí ayuda inmediatamente ahora la situación que él plantea es como que estaban charlando en un sillón y Gifree Star no me lo imagino jamás de la nada saltándole como una fiera a alguien diciéndole a todas las cosas sexuales que le dijo ¿entienden? obviamente había como un contexto estuvieron charlando tal vez si era la primera vez que se veían estaban conociéndose lo que sea y yo creo que Gifree Star probablemente no sé le guste a Onision y le digo todas esas cosas para tentarlo o lo que sea le creo a Onision realmente que Gifree Star le haya dicho todas esas cosas porque iba a mentir aparte que o sea que sería pésimo mentir sobre algo así ¿no? le creo que Gifree Star le dijo todas las cosas que le dijo pero no creo que haya sido así en ese contexto como lo planteando totalmente fuera de contexto como que no lo conocía no sabía quién era y me dijo todas estas cosas y qué sé yo qué y yo no sé me sentí incómodo y bla 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 y a nadie le debería pasar una cosa así porque si realmente a nadie le debería pasar ninguna situación a cosas es todo pésimo pero me parece que el contexto es otro el contexto es como que tal vez estaban charlando se conocieron al inicio no sé tal vez le gustaba mucho a Gifree Star y Gifree Star simplemente se lo encaró y se lo encaró de una forma bastante explícita porque es una persona bastante sexual por lo que me enteré Gifree Star ¿no? y él utiliza eso para promover ahora su nuevo canal es difícil ponerse a debatir cuándo es algo acoso y cuándo no es acoso porque depende mucho del contexto por ejemplo si estás con un amigo lo que sea y este amigo de repente te invita a hacer algo sexual no podés decir que eso ya directamente es acoso si se te tira encima y qué sé yo ¿entienden? hay como ciertos límites digamos las personas si se quieren acercar a otras personas con fines sexuales tienen que empezar de cierta forma muchas veces por suerte es hablando diciéndole ¿te gusta hacer esto? ¿te gusta hacer lo otro? ¿querés hacerlo conmigo? o lo que sea ¿entienden lo que les digo? eso va a pasar por más incómodo que sea hay situaciones que son así muy distinto es si estás no sé caminando por la calle y se te tira alguien encima a decirte este tipo de cosas o si estás en un boliche y se te tira alguien encima a decirte este tipo de cosas porque sí ¿me entienden lo que me digo? totalmente fuera de contexto si alguien de la nada viene y te dice ah ¿te gusta tal y tal cosa? la 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 eso sí sería como muy muy creepy llamar a la policía está mal pero si estás charlando con alguien te estás conociendo son del mismo ámbito los dos son youtubers qué sé yo y este te está diciendo ah ¿te gusta hacer tal y tal cosa? ¿te gusta hacer tal y tal otra? es como más una invitación a hacer algo ¿entienden lo que le digo? son como contextos muy muy distintos que en todo caso digamos a él no lo forzaron a nada en ese momento no es que Gifri está sacó y nomás ¿me entienden? así como no es así es como que para mí como que Gifri Star se lo encaró y Onision hoy en día se habrá sentido muy intimidado porque yo creo que a cualquier persona si viene Gifri Star y te encara te va a hacer sentir como intimidado y hoy en día utiliza eso levantando bandera de abajo el acoso y para promover su nuevo canal para mí ese es el contexto si él no hubiese promovido su nuevo canal en el mismo video hubiese sido distinto si no hubiese sido en un timing así con todo lo de Gifri Star en este momento en el que todo el mundo está hablando de Gifri Star es un video que seguro le va a traer muchas visitas eso es lo que pasó con Onision y Gifri Star no creo que Gifri Star ni siquiera se tome la molestia en responder o nada para mí fue simplemente como el último manotazo de ahogado de Onision en este canal como para llevar vistas y seguidores a su nuevo canal ese es el drama de Onision y Gifri Star dejen sus opiniones en la sección de abajo del lado de quien está que es lo que ustedes creen y espero que les haya gustado el video recuerden suscribirse si todavía no están suscriptos y activar la campanita así recibirán una notificación cada vez que subo un video recuerden darle like al video si les gustó y compartirlo con sus amistades y síganme en mis otras redes sociales en Facebook en Tumblr en Twitter en Instagram en Younove en mi otro canal y eso es todo por hoy espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video bye bye chau 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 Gracias por ver el video.